Por aquí me sale el gel de baño del Instituto Español Este me gusta bastante Trae, 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 trae un litro y cuarto Y este la verdad que te deja la piel suavita cuando te duchas Es uno de los pocos geles de baño que cuando te duchas te deja la piel, te notas la piel suavita A mí me gusta bastante este del Instituto Español Bueno chicas, esto os lo voy a enseñar porque lo iba a tirar y lo eché ahí por enseñároslo Mirad, es la cera caliente de Mercadona Que viene en un vasito Mirad, vamos que la voy a tirar casi entera Ahora os comento Esta que viene como en rolón Que viene así Que la tienes que calentar en el microondas También la voy a tirarlo, eh Viene así en rolón Y estas son las bandas Que como están abiertas no se las voy a dar a nadie Bueno, aquí viene un paquete que está cerrado Sin estrenar Pero vamos, que lo voy a tirar todo Esto se lo compré a Elena Para hacerle la cera Pues me parece que fue cuando se fue de viaje de fin de curso en sexto Que se fue tres o cuatro días Para hacerle la cera Eh, chicas, esto para mí es un coñazo Yo, la que sea a lo mejor más experta en esto Primeramente que la niña Eh, daba unos chillillos Parecía que la estaban matando Y después, cuando Ahora que la llevo a hacerse la cera A un centro de estética La niña no dice ni mu Pero ese día también era la primera vez Tería el más bello Ahora ya se la hace más a menudo Y no es tanto Pero... Bueno, chicas Continúo que he tenido que parar un momentillo Porque ha pegado Martín Para que la abriera Que no sé por dónde iba Pero... Bueno, comentaros Que esto Eh... A lo mejor para una ocasión en especial Para una bulla Puede ser que sí Pero para mí esto fue un coñazo Esto lo calenté en el microondas El vasito este No me acuerdo Uno se lo compré para las piernas Y otro se lo compré para Para la asila Después Cuando lo calenté Claro, yo Claro, al ser la primera vez Yo dejé el palito que trae de madera Para echarle tu la cera Ah, este fue para la... Me parece para la asila Eh, lo dejé dentro Claro, sin acordarme Yo sin caer Que esto cuando se Se secara O sea, se pusiera frío Si iba a quedar palito ahí Ya no lo iba a poder sacar En fin Que al final Esto va a la basura El palito ahí Lo rompí Vamos Lie una Pero vaya Para una bulla Tenerlo ahí Por si en un momento dado No te puedes hacer acera Donde sea Y... Y no te quieres meter a maquinilla Pues a lo mejor sí Pero vamos Yo no lo volvería a comprar Y lo otro pues igual Lo otro es un rolón Que esto se ponía Le puse una toalla debajo Para que ella se tumbara encima Eh... Me llenó toda la toalla de cera Porque se iba moviendo Se le iba pegando la toalla Las pelusas Vamos No quiero ni contar Así que nada Esto va todo a la basura Y las bandas que las compré Compré Eh... O sea Esto trae unas cuantas bandas Y compré un paquete extra Por si me hacían falta más bandas Toda la basura Chicas Pero bueno Ya que lo tenía aquí Digo Se lo voy a enseñar Antes de tirarlo Para que vean Que lo he utilizado Pero no... Mirad Aquí está el trozo del palo roto No... O yo no lo sé No lo he sabido usar Bien, bien, bien Cien por cien O... O esto es... Vamos Un coñazo Yo voy Y la llevo Y en un momento Se la hace Y no vale tan caro Bueno chicas Vamos terminando Por aquí me salen Las... Las banditas estas de cera Estas si van geniales Son... Bueno es que no tengo ninguna Para enseñar Son unas tiritas finitas Para el bigote Yo la verdad que... No la utilizo mucho Porque yo no soy persona De tener mucho bigote Mmm... Yo a lo mejor de ven Cuando me paso así Un poquito las pinzas Al boleo Porque no me veo ningún pelo Por si tengo algún pelillo suelto Sobre todo Mi madre Algunas veces cuando viene Me dice Arme el bigotillo Y me gusta tenerla ahí Por si ella Quiere que se lo haga Hacérselo No vale tan caro Lo tengo ahí Me dura Un montonazo Trae 16 unidades Viene con dos toallitas Post depilación Para echártela después Cuando ya utilizo las toallitas Lo que hago Que le echo un poquito De aloe vera Para que no se le ponga De estos rojitos Y la verdad Que va muy bien La calientas un poquito Con la palma de la mano Yo me la pongo En la palma de la mano La caliento un poquito Y después ya la abro Le pongo un papelito En cada ladito Y genial Yo... La última vez que me la puse Me la puse No sé ni por qué Porque no tenía pelo Pero digo Anda me la voy a poner yo también Tuve una mala experiencia Porque yo tengo El lunarcito este El lunarcillo este Que tengo yo aquí Y... Chicas me... Como yo Me lo pongo Pero después no soy capaz De meterme el tirón Soy una cagada Le dije a Paco Que me metiera el tirón Yo menos sujeté así Y él metió el tirón Pues... Me salió Un puntillo de sangre En el lunar Y estuvo dos o tres días Vamos unos cuantos días Doliéndome el lunar Con lo asustona que yo soy Para esas cosas Yo para temas lunares Y para temas Yo soy... Muy asustona Así que estuve asustadilla De verme ahí El puntillo de sangre Además me salió El puntillo de sangre En el momento Y después a los dos o tres días Otra vez me noté Yo ahí el puntillo de sangre Que me hizo daño El de este Con el tiróncillo Así que vamos La última vez que me la pongo Ya no me la pongo más Pero bueno Siempre me gusta ahí tenerla Por si... Por si mi madre quiere O por si Elena quiere Elena tampoco es de mucho vello Por ahí Pero por si ella quiere Que alguna vez se la ponga Pues... Esta se la habré puesto Yo a lo mejor a ella Una... Yo creo que una vez Una vez se la habré puesto a Elena Pero vamos Que van bien Me voy a subir ya la bolsita Porque ya quedan los restillos Bueno Por aquí me sale la crema Nivea De la lata azul Bueno Como habéis visto He cambiado de bolsa Porque ya la que tenía de primar Estaba ya Para arrastre Así que he cogido esta De Ikea Que es bastante grande Y resistente Bueno La crema Nivea La grandecita La crema Nivea Es una crema Que a mí me encanta La veo súper útil Para un montón de cosas Esto Por ejemplo Para las personas Que están embarazadas Con esto La verdad Que si te emborrisa Eres constante Es muy raro Que te salgan estrías Es una maravilla Después Yo para los pies Esto te lo echas Por la noche Te emborrisa bien Bueno Te emborrisa Te hace tu masajito Con crema Nivea Te pones tu Jujar Se tiene de algodón Y al día siguiente Tienes los pies Como un niño chico La verdad Que a mí la crema Nivea Me encanta Es más Si alguna vez A lo mejor He tenido algún Picosillo Alguna rojecilla Me he echado un poquito De crema Nivea Y genial La verdad Que a mí me gusta muchísimo Ahora la he repuesto Pero en chiquitita Porque como yo Mayormente La utilizo para los pies Y ahora me compré Una crema especial Para los pies Pues ahora me he comprado La chiquitita Porque la verdad Que dura bastante Pero Es una cosa Que no me puede faltar Incluso si te quemas En la playa Te la echas Y te calma un montón La crema Nivea Es súper buena Chica Bueno Por aquí me sale Que ya lo hemos terminado Los dos Esta pasta de dientes De Kenport Lo compré En Primor Me costó 2,99 Los dos tubitos De 75ml Cada tubito Y la verdad Que genial Yo esta marca Creo que nunca La había utilizado Y nos ha gustado Paco me lo dijo Dice Me ha gustado mucho La pasta de dientes Última que has comprado Así que genial Esta es la original Había varios tipos Pero yo La había blanqueante La había de varios tipos Yo compré En este caso La original La normal Y la verdad Que la volvería a comprar Por aquí me sale El aceite corporal De esta colección Que sacó Mercadona El año pasado En otoño La Elisir El aceite corporal Yo me compré La colonia De esta colección Yo solamente Me compré La colonia Me gustó Pero la veía Con un Era unicef Me acuerdo yo Que era unicef Pero yo la veía Con un toquecito O sea Me encantaba el olor Pero la veía Como con un toquecito Masculino Entonces Como era unicef Se la dejé a Martín Y él La utilizó La gastó Ya os la enseñé Yo en su momento En productos terminados Supongo Y Y bueno Yo no compré Nada más Pero me regalaron El aceite Y la manteca Entonces Chicas Pues Que Que me gustaba Bastante La verdad La utilicé Cuando me la regalaron El año pasado Ya llegó El calorcito Y ya no me apetecía La dejé Más o menos La mitad Y ahora Este invierno La he terminado De gastar La verdad Que bien Lo único que yo notaba Con el aceite Que me tenía que echar Bastante cantidad Que no es como Por ejemplo El aceite Johnson Cuando alguna vez Me lo he echado Que me he echado Me he tenido que echar Muy poquito Porque Me emborrizaba El cuerpo en aceite Yo con el aceite Johnson Cuando lo utilizaba En mis tiempos Me lo echaba Y después Me secaba O sea Me secaba El toquecito Con la toalla Esto me lo he echado Una vez que ya estaba seca Me lo he echado Y la verdad Que Me tenía que echar Bastante cantidad Pero me encantaba Como me dejaba la piel Y el aroma que tenía La verdad Que súper bien Este aceite Por aquí me sale El bifásico Este de Mercadona Que la verdad Que repito bastante Con él Es para maquillaje Waterproof Y yo lo compro Sobre todo Para ojos y labios Cuando me desmaquillo Ahora por ejemplo Como yo voy cambiando En la primera Yo me hago La doble limpieza La primera limpieza Hay veces que La me la hago con aceite Otra vez se me la hago Con agua micelar Ahora estoy con agua micelar Entonces Ojo y labio Si llevo a lo mejor El rímel Ya no es que sea Waterproof Ya es que a lo mejor Por ejemplo Yo me uso Casi siempre Por no decir siempre La masivo lumen Pero Me deja mucho mejor Esto Las pestañas Más limpias Que solamente Con el agua micelar Entonces Elena por ejemplo Si a lo mejor Los fines de semana Se echa un pelín De rime Para irse Con los amiguitos Pues también Cuando viene Se da con un algodoncito Con esto Y la verdad Que me gusta bastante Es mala Es repuesto Y Y la recomiendo Calidad Precio Genial Por aquí me salen La Los cepillos interdentales Estos de La marca Interpro Y estos Los compro En Primor Salen bastante Más económicos Que en la farmacia Yo lo que pasa Es que utilizo Estos Que son los azules Que son Un tamaño Medio Y uso los grandes Para la parte de atrás Que me la mandó Mi dentista Y los grandes No sé si será Porque se vende menos Que son en grises No los encuentro En la Para farmacia De Primor Lo tengo que comprar En la farmacia Me salen más caros Aquí Me cuesta 4,99 En Primor Y la verdad Que es genial Por aquí me sale El desodorante DAF Original Que es el que utilizamos Elena y yo Es el que nos va Súper Súper Bien Y comentaros Que donde más barato Lo encuentro Es en Pepco En todos lados Primor Mercadona Valen 2,15 euros Ahora Hoy por hoy Y en Pepco Un euro Con 50 Así que Chicas Son 65 Más barato Yo cuando voy Me traigo 3 o 4 Y ya está Hasta que quiten La ganga Por aquí me sale La pasta de dientes De bicarbonato Esta de Mercadona Nos gusta bastante Está súper bien De precio Bueno Antes valía 1 euro Ya vale 1 euro 10 Y Como me dijeron Que no era bueno Pues la voy alternando Hay veces que compro Una que lleve bicarbonato Que lleve blanqueante Otras veces que no Voy cambiando Voy Como por ejemplo La otra Es normal Esta con bicarbonato Voy alternando Por aquí me sale Esta que es Blanqueadora 3 en 1 De signal Pues igual Una pasta de dientes Normalita La verdad que voy A Primor O al supermercado Y Y voy comprando La que me va apareciendo Ya llevo Tiempocillo Sin comprar La láser Esta de Oral B Que pone que es Protege y limpia Y También os gusta Bastante Esta la compro En el supermercado De enfrente de casa Porque a lo mejor Cuando hemos ido Las que había No me han convencido Y Esta es la única Sin que Aunque valga Un poquito más cara La verdad que la marca Oral B Me gusta bastante Es bastante buena Y Y nos gusta Bastante esa pasta Por aquí sale La colonia esta De Martín La Maisol Supreme Huele bastante bien Está super Guarreteada Está allí ya En el fondo De la bolsa Y huele Muy bien Esta de aquí Es de Mercadona A lo mejor No es un aroma Que te dure Muchas horas Pero bueno Para un diario El que se Baña bien En colonia Para ir al instituto Para lo que sea La verdad que es genial Y es baratita Valdrá No sé 11 Sobre 11 Euros más o menos Bueno chicas Y vamos ya terminando Con El lápiz de ojo De Long Lasting De Essing El negro El que lleva destellitos Como plateaditos Es super barato No sé si son 2 euros O 2 euros y pico Nunca me acuerdo exactamente Del precio Lo compro en Primor Y me encanta Siempre tengo El negro y el marrón Me encantan los dos Y super recomendable Calidad Precio Genial Waterproof Pone 18 horas Waterproof Y a mi Me encanta No se me corre Super importante Que no se me corre Por aquí Por el párpado Y genial Después se me han agotado Dos de mis favoritos Que tengo que ir A reponerlo Ya repuse El color Fizz 01 De Mercadona Que ese es un básico Para diario Pero estos son básicos Para mi Para el verano Yo Me gustan mucho Los tonos pasteles Tengo De los mates De Mercadona Tengo el número 10 El 16 Son colores Más pasteles Que yo se los veo A la gente Y me encanta Y voy Tonta Y me lo compro ¿Por qué digo tonta? Porque a mi no me pegan A mi es con los colores Pálidos No me pegan Me hacen cara de muerta Yo Me gustaría Verme bien Que me Porque a lo mejor Hay veces Que no quiero ir Con los labios potentones Quiero ir con unos labios Más sutiles Y me veo con una cara de muerta Que no me pega Me compré el 16 Que me encantaba Chicas Yo me pinto Y me veo Con muy mala cara A mi me pegan Los colores Así Los colores Que me destaquen Fuertecito Así que Estos son dos básicos Para mi Estos son los mates Yo es que los mates De Mercadona Que me encantan Tengo yo que sé Por lo menos De 12 colores Tengo los más potentitos Tengo algunos Más suaves Que los utilizo Muy poco Os acordáis Que os enseñé Las que veáis En mi vlog El brillo último Que me compré En Mercadona Que me costó 5 euros Que era un brillo Que os dije Que era precioso Que os lo tengo que enseñar Aunque yo no me lo vaya a poner Pero Un día De los que me vaya A maquillar Me lo pondré Antes de echarme Mi pintalabio Me lo pondré Para que lo veáis puesto Queda precioso Pero Yo me veo Con cara de muerta Yo a lo mejor Un día Que no me vaya a pintar Y que a lo mejor Me eche un poquito De rime Me eche el brillito Así en sí Pero un día De los que yo me vaya a pintar Como por ejemplo Ahora que vaya pintadita Y echarme solamente El brillo A mi no me pega Se me ve muy mala cara Así que Se lo he dejado a Elena Ella se la ha echado Varias veces Porque ya os digo Es un brillito Con destellito Y queda monísimo Bueno Me estoy enrollando Y nos estoy enseñando Estos son los dos Que he agotado Es el 20 Y El 9 Y los dos son Pues Fusia Y como morado Oscuro Que claro Están ya terminados Vamos Que no sale nada Este es el 09 Y este es el El 20 Son los dos Preciosos Ya os digo Es reposición segura Y Cuando vaya a Mercadona A comprar Pues me los Me los compraré Los dos Porque esto Yo lo utilizo Todo el año Pero en verano Mucho más Así que no me pueden faltar Estos dos Y bueno Y bueno Chicas Ya por último Tres muestrecitas Que por cierto Mi amiga me dio el otro día Un neceser Y además el neceser Es así Como el lino Chulísimo Me encanta Y yo lo utilizo Sobre todo Para Tengo O sea Tengo maquillaje O tengo a lo mejor Muestrecitas Pero cuando estoy Para ir al trabajo Lo meto dentro De mi mochila Y cuando a lo mejor Voy a salir A desayunar Lo que sea Pues me llevo mi neceser Con el monedero El móvil Y poco más Y la verdad Que me ha encantado El neceser Está chulísimo Y llenito De muestras Y yo encantada De las muestrecitas Que me da mi amiga Y bueno Por aquí he acabado Tres Las tres Son Cremas Creo Sí Bueno Son dos cremas Y un serum Este de Eucerin Es un serum Lo he utilizado De noche Ya sabéis Que yo las muestrecitas Estas Si no especifican Que son para piel Mixta grasa Las utilizo de noche Si no os digo Hombre A ver Da para No es una valoración Muy exacta Porque a lo mejor Me puede dar Para dos o tres usos Pero Si no os digo Lo contrario Me van bien No me sacan brillo Me las echo A lo mejor por la noche Y no veo yo Que me Que me hagan Que me saquen brillo Ni nada El rato que estoy A lo mejor Que yo a lo mejor Me hago mi rutina Y después a lo mejor Sé Que no es que Me la hagan Me acueste Que me tiro Y no me sacan brillo La verdad La verdad Que bien Son marcas Muy buenas Las de las muestras Y son casi siempre De Chiseido De Lancome De Son marcas Muy buenas De Chanel Y bueno En este caso Estas dos De Lancome Una pone Hidrasen Y la otra Pone Genifike No sé Estas dos De aquí Igual Las dos Las he agotado Y bueno Chicas Pues No sé cuánto Durará el vídeo Intentaré Que no se haga Demasiado largo Ya me lo he quitado Todo Ya lo voy A bajar Todo A reciclar Y nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que si es así Que le deis Una manita arriba Que os suscribáis Al canal Si aún no lo habéis hecho Y que nos vemos En el siguiente vídeo ¡Os quiero!